Bueno, oye, en el caso del canalla, hace ratito Mr. Rap nos comentaba precisamente de las fotonovelas, pero usted también participó en muchas telenovelas. Sí, en las fotonovelas, películas, y bueno, trabajamos ahí en esas noches de Garibald y de eso. Serán como cortometragues, eran cortos y todos, que todo eso más bien se nos dio cuando estábamos en el pabellón azteca. Posteriormente ya no, y la respuesta a qué me dedico ahora, mira, muchas ocasiones uno tiene que andar de traje. Trabajamos, tenemos nuestras oficinas, entonces de eso nos seguimos manteniendo, aparte de la lucha libre. Y sigue, incluso hace usted funciones. Sí, estamos haciendo igual eventos, estamos haciendo funciones. Mira, nosotros nuestro trabajo es de oficinas, tanto mi hermano el canaer, el canaer ahorita como el canaer, el tío San, que es el jefe de nosotros directamente, y un servidor, manejamos lo que son los sindicatos. Aparte de eso, pues tenemos otras entradas, ¿no? Y como comentas, igual ahorita lo de las funciones de lucha libre. Entonces, a veces sí es necesario que andes trajeado, que andes, ahorita mira, venimos del club alemán. Terminamos del club alemán, venimos aquí. Y ahorita de aquí nos vamos a la comisión de lucha libre. Entonces, no puedo yo andar ahorita en pants, o no puedo andar en show. Pues como, imagina que llegas a una presa, llegas con puro alemán, y me dicen, yo, ¿qué, tú, qué? ¿Verdad? Entonces, sí, el comentario, pues nada más, ese, ese, y con eso nos sostenemos todo. Todavía, y mientras Dios nos lo permita, seguiremos trabajando hasta el último momento de nuestra vida. En su entrevista pasada, evidentemente, bueno, pues de faltar temas, faltan muchos, ¿verdad? Pero no nos platicó, por ejemplo, de aquella tercia que hacía de los gorilas trituradores. Era el Gorila Flores, era el Olímpico y un servidor. El Gorila Flores Junior, ¿verdad? El Gorila Flores Junior, sí, sí. Gonzalo, Gonzalo, este, el Olímpico, Chemita, y un servidor. Pues sí, ahí andábamos, igual fue idea de Héctor Valero Meré, y ahí andábamos, íbamos al Coliseo de Acapulco, íbamos a Guatilán, íbamos a Durango, íbamos, bueno, infinidad, igual Cuchillo nos llevaba a sus arenas. Pero para meter gente, nos subían en una camioneta, en una camioneta de esas de redilas, o así, nos subían, y ahí nos llevaban a pasear, por decirlo, imagínate en Acapulco, toda la costera Miguel Alemán, y luego nos meten al mercado, y ellos salían, ah, es que bájense, nos bajamos sobre la gente, ay, que no saben por los machetes, y ahí íbamos de regreso, igual en ese entonces iba el húngaro, y el húngaro para controlar, o sea, déjalo, y yo, y te veía, te hacía, Yuma, Yuma, Ay, Yuma, súbete, o aquí nos hacen cachitos, y sí, ese era el espectáculo de nosotros, prácticamente, para llamar a la gente, a las arenas, y las arenas a reventar, se quedaba gente afuera, y ya salíamos a luchar, igual como los gorilas tituladores, pero allá arriba de Ríos nos quitábamos la azalea y la máscara de gorila, y ya luchábamos como el gorilas flores, el olímpico, y el canalla. Sí, con sus personajes propios. Así es, nada más en Monterrey, el señor, era de la Rosa, ¿verdad? El de Monterrey. Raúl de la Rosa. El señor de la Rosa dice, aquí me mandaron gorilas, luchan gorilas, nada, que se quitan el... El traje. El traje, no, hombre, olvídate. Una canción, yo creo que en una lucha como de media hora que dimos allá. ¿Y el colorcito? En la policía de Monterrey, por eso, allá voy. En aquel entonces traía yo 102 kilos y medio, más. Y este, porque me subía la báscula, y que me pongo el traje de gorila. Subimos a luchar, y bajando, ya nomás una camiseta de mil chorras, y bajando ya no aguantaba, imagínate, y que me quito la máscara en el vestidor, que me quito todo, y que me suba la báscula, ¿cuánto crees que traía? No sé, unos 2, 3 kilos menos, ¿no? 99 kilos traía, dije, ay, imagínate, 3 kilos y medio, media hora. Sí, pues prácticamente traer una butarga, ¿no? Sí, sí, no, ya me estaba yo muriendo ahí, recetando. Y bueno, hizo usted también otro trío con el recordado Ricky Boy y con el Cholo. El Cholo, Ricky Boy y el Cholo. Donde incluso fueron campeones del AWWA, allá del pabellón Asteque. Sí, efectivamente éramos los que acabábamos con los ídolos, con los ídolos ahí, con todos los... Sí, igual ese trío duró como tres años nada más, porque igual cada quien agarró por su lado, Ricky Boy se lastimó. Bueno, entró todavía la empresa mexicana de lucha libre, después se lastima y se dedica a su negocio. Es una carnicería y una merced. Y el Cholo se fue para León, igual con su negocio. ¿Y Ricky Boy no era primo del Supermuñeco? No, son amigos. Fíjate, Supermuñeco y Ricky Boy son amigos desde creo de la primaria o la secundaria. Todavía siguieron hasta la prepa juntos y les gustó a los dos la lucha libre. Entonces eran muy amigos, eran muy amigos. Y rivales. Y rivales. Y bueno, hemos visto entre sus recuerdos también algunas fotos donde está usted con los hermanos Caronte. Ah, con mi compadre Miguel, Miguel Caronte, el papá de Caronte Jr. de estos... De Carístico. De Carístico. De Argos, Argenis. De Argos, de... Argenis. Argenis, todos ellos. Yo soy padrino de Caronte Jr. y de Argenis. Padrino de bautizo. ¿Hay un canalla Jr.? Sí, lo acabo de sacar. Un volado que estuve por allá. Ya tuve bronca con mi señora, pero pues qué quieres, discúlpeme. Hay que encaminarlos. No soy un animal, no soy un ser humano. No, como decía el güicho Domínguez, no soy yo, son los genes. Sí, ¿verdad? Pero pues qué puedo ser yo. Lo hemos visto incluso... En ese entonces era soltero, ¿eh? Ah, bueno, que quede aclarado. Sí, todavía lo mantuve y le di su carrera y ahorita le di el nombre del canalla. Creo que ya como herencia ya es más que suficiente, ¿no? Ya se pasó, ¿no? Y bueno, en esas fotos igual lo hemos visto con Ricky Boy y con el Negro Casas en el pabellón azteca. Sí, igual, pues es que como se empezaban a salir la desbandada que decía Raf, empieza la desbandada, empiezan a llegar al pabellón azteca. El pabellón azteca nos pagaba muy bien también. Y este, pues, o sea, que se salía de la empresa o del toreo de cuatro caminos, llegaba al pabellón azteca. Igual nosotros lo recibíamos, Fuerza Guerrera también, ahí, Mano Negra, el Fantasma, el Blanco. Tinieblas. Todos, tinieblas, no, no, todos, todos. Lo hemos visto incluso... Y máscaras, todos. Hay un luchador, digo, evidentemente, ustedes saben quiénes son y digo yo también, el vagabundo. El vagabundo. ¿Qué es un luchador que a la gente le llama demasiado la atención? Cuéntenos un poquitito del vagabundo. No, pues el vagabundo anduve yo luchando con él como cuatro años. Yo creo que mínimo dos, tres días a la semana. Y él me llevaba al Caribe, me llevaba acá al sureste, por el otro lado también. Bueno, me decía, vámonos, ¿por qué? Porque era entrón, igual era garrudo, así como, como Raf y todo así. Pues así hay que entrar, como vienen, van, así como decía él. Y a la toma de refri te agarraba y... Ese vagabundo, casi, casi cuando salió ese muchacho, mucha gente de los empresarios no creía que porque era malviviente y que no sé qué, pero era un buen luchador ese vagabundo. Este, tenía un hermano más que no me acuerdo, su hermano, que sí luchaba, que se hacían tercia con el Chino López y todos esos muy buenos luchadores. De buenos luchadores como ese vagabundo no pudo llegar a la empresa, pero sí... Pero llegó a pisar el toreo de cuatro caminos. Sí, sí. Bueno, mira, en el Estado de México él podía luchar, pero en el Distrito Federal no. ¿Por qué? Porque antes el luchador tenía prohibido decir groserías o hacer ademanes o hacer caracolitos. Y el vagabundo era muy dado a hacer caracoles. O sea, terminaba algunos de sus cosas luchando, te soltaba esto, te bailaba, te hacía la finta así y luego sus caracoles. Y eso a la gente le gustaba mucho, pero a la Comisión del Distrito Federal no. Por eso él nunca entró aquí al Distrito Federal a luchar. Y precisamente todo un personajazo, ¿no? Aquella... Bueno, ya su personaje ya bien hecho con respecto a sacudir los pantalones llenos de tierra y... Sí, de polvo y todo. A veces hasta sube con cejarros también. Su saco también lo sacudía, pero a veces sí lo doblaba bien para que no se fuera a rogar. Y no, era un personaje increíble, muy buen amigo para mí. Paz, canso.